¿Qué es una célula? Habitualmente ustedes conocen la definición, que son los llamados bloques de construcción de la vida, una cuestión muy poética pero que no tiene mucho contenido. Ya discutimos lo que entendemos por seres vivos, lo que es vida, lo que es un fenómeno, lo que no. También ustedes ya saben que se les llama la unidad más simple de la vida. Y lo que pasa dentro de la célula es básicamente lo que nos mantiene en funcionamiento. Entonces, ustedes saben que hay una gran diversidad de células. Por ejemplo, dos células que tienen los mismos componentes pero que desempeñan funciones distintas y tienen una forma distinta, como por ejemplo los glóbulos rojos respecto de los glóbulos blancos de la sangre. También hay células muy especiales y que han tomado relevancia en los últimos años, como las llamadas células madre embrionarias, que son las células que en las primeras etapas de desarrollo son células que se dicen no diferenciadas, es decir, que pueden dar origen a muchos tipos celulares. Pero aún en el adulto existen estas células. Entonces, eso es muy interesante desde el punto de vista biotecnológico, desde el punto de vista terapéutico. Ustedes han escuchado que se ofrece por ahí las terapias de células madres, por otro lado, por otro lado a las que son niñas van a escuchar que cuando les toque ser madres, las que elijan hacer eso, van a escuchar también que hay clínicas que ofrecen guardar las células madres del cordón umbilical, por ejemplo, eso existe aquí en Chile. Entonces, las células madres son un tópico, digamos que en su curso de biología celular van a tomar con más atención. Y así existe una gran diversidad no solamente de células animales, sino que hay organismos que son en sí mismos una célula, como en el caso de las amebas que aparece allá arriba, constituyentes de otro tipo de organismos que son las plantas y otros microorganismos muy relevantes para nosotros que representan la mayor biomasa del planeta que son las bacterias. A esta altura ya sabemos que todo lo que tenga que ver con una célula lo llamamos protoplasma, que está compuesto de estas macromoléculas que ya vimos en la clase de macromoléculas cuáles son los componentes principales, principalmente las proteínas y, curiosamente, aunque no es tan intuitivo, ácido nucleico. Son la mayoría de las macromoléculas que constituyen los componentes de las células. Entonces, ustedes aprendieron en el colegio, la primera cosa que aprenden es la famosa teoría celular, pero eso uno lo aprende como sin un contexto, ¿sí? Uno dice, ah, este tipo dijo tal cosa, entonces ya. Entonces, el objetivo de hoy, como al profesor le da lata a hacer la misma clase que está en el libro, el profesor, ¿qué es lo que le gusta al profesor? La historia, muy bien. Alguien no estuvo atento cuando dije, mis gustos personales, ¿ya? Entonces, a esta cosa que parece como sacada así del libro de texto, así como sin ningún contexto, vamos a ver un poco un contexto histórico para ver de dónde surge lo más importante, lo que hacemos los científicos, los fenómenos y las explicaciones que expliquen esos fenómenos, ¿ya? Entonces, lo que ustedes ya saben de la teoría celular, todos los cerebios están formados por células, son la unidad de vida más pequeña de estructura y función de todos los organismos en la célula, y todas las células provienen de células preexistentes, ¿ya? Entonces, vamos a ver de dónde viene un poco esto, ¿ya? Entonces, como ustedes ya sabrán, esto de las células no existió siempre, ¿no? Y el acceder a estudiar las células solo ocurrió cuando a alguien se le ocurrió inventar una cosa muy importante, que es como el símbolo que tenemos los biólogos, que es el microscopio, ¿ya? Y el señor Roberto Hook, ¿ya? Alrededor del 1600, o sea, hace harto tiempo, hizo la siguiente descripción. Él observó, no le llamemos un frote ni una preparación, él simplemente lo que agarró fue una corteza de corcho, la desgarró así y vio la parte más fina, que se podía ver con su más reciente creación, que es el microscopio. Y lo que describió fue filas de cajas vacías, ¿ya? Entonces, eso, esas cajas vacías las llamó celda, y de ahí viene un poco el término célula, ¿ya? Entonces, este es el libro original, ¿ya? Y que lo bonito es que, gracias a la tecnología, muchos de esos libros antiguos están disponibles en Internet. Entonces, uno no puede echar un vistazo. Entonces, es un libro que se llama Micrografia, ¿ya? Y a mí me gusta mucho leer los libros antiguos porque son muy resbombantes. Entonces, dice, Micrografia, o algunas descripciones fisiológicas, es interesante, de diminutos cuerpos, hecho con lentes magnificantes o, en este caso, microscopio, con observaciones y preguntas en adelante a partir de las observaciones. Es interesante. Entonces, como que dice todo lo que contiene el libro, ¿sí? Entonces, en este libro ahí están los dibujos, de hecho, porque en esa, obviamente, no habían cámaras digitales ni nada por el estilo. Hizo un dibujo de estos frotes y identificó que existían estas celdillas, ¿ya? Ahora, un algo interesante, que parece que en los libros había que, en esa época, en 1600, había que, de alguna manera o de otra manera, había que referirse al rey. ¿Ya? Primero, como que había que pedirle permiso al rey. Entonces, a ver. Claro, entonces aquí dice, a ver. Entonces, básicamente lo que dice ahí es que, ante usted yo presento, me estoy como humilde de trabajo, ¿ya? Y, a ver, hay una parte que yo quería resaltarle, ¿eh? Entonces, básicamente lo que dice es que él pone a disposición del juicio del rey este humilde trabajo que ha desarrollado y espera, digamos, concordar con la visión del rey que él tan humildemente, digamos, ha osado en poner a los pies de este rey este trabajo y que espera que realmente lo puede contar con su apoyo. Y me gusta mucho el detalle de las observaciones. Entonces, esta parte de aquí serían como los métodos, ¿ya? De un paper actual. Entonces, dice que yo tomé una buena y pieza clara de corcho. Vaya a saber lo que significaba para él una buena pieza de corcho y clara. Y con una, y con una, con un pequeño cuchillo yo la reduje con un pequeño cuchillo conocido como, ¿cómo se dice? Razor. Es que no sé cómo se traduce actualmente, pero... Bueno, y con este pequeño cuchillo yo corté una pequeña pieza de eso lo puse en una superficie y eliminé el exceso de astillas y de una manera muy diligente tomé mi microscopio y me puse a observar, ¿ya? Entonces, es muy interesante tal vez existen maneras no diligentes de hacer las cosas como él especifica lo que hizo para que otra persona pueda acceder a la misma experiencia que él tuvo de tener la experiencia de las células, ¿ya? Es decir, el fenómeno científico. Entonces, el señor Hooke pensó que la... como observó muchas cosas, pensó que las células solo existían en las plantas y en los hongos, ¿ya? Me imagino que para la época de él era un poco revolucionario postular que nosotros éramos tan insignificantes como en las celdas de plantas y hongos, ¿ya? Me imagino las implicancias religiosas que pudo haber tenido eso. Pasó un tiempo y aparece este señor holandés que se llama Liebenbock o como quiera que se pronuncia en holandés antiguo y él se puso a observar la naturaleza. Entonces, la gran ventaja de él que él llevó el microscopio al campo entonces se creó este microscopio que era muy interesante que era simplemente una puntita muy afilada de metal en la cual podía colocar una gota de la muestra ahí en el campo y acá inserto en esta placa metálica un lente de vidrio que le permitía aumentar y observar la preparación. Entonces, claramente este señor Liebenbock era un biólogo de campo entonces él salió a la naturaleza a observar con su microscopio portátil. Él después desarrolló otro tipo de porque obviamente este microscopio es un poco limitado digamos en cuanto porque sabemos que en sus clases de física espero que tengan o sea no sé van a ver algo de óptica y un microscopio es simplemente no es solamente un lente ¿ya? Entonces el señor Liebenbock dijo que en sus observaciones observó en estas charcas unos pequeños animalculos ¿ya? como cositas que se movían y de hecho es muy interesante para los que les gusta la cosa gráfica el lenguaje de cómic ¿ya? como que puso aquí y puso la trayectoria de algo que se movía entonces simbolizó que eso en realidad se estaba moviendo ¿ya? Entonces es muy interesante el uso del recurso gráfico para expresar movimiento pero también él amplió su observación no solamente observó en el campo se veó células de sangre de peces aves, ranas, perros y él digamos clarificó el tema de que en realidad las células están presentes en todos los organismos entonces existe cuando uno busca por el goglea hay como una anécdota muy interesante que a fin de cuentas después yo me quedé súper enganchado con esa anécdota y por eso la puse pero después descubrí que era mentira ¿ya? pero igual la dejé porque es muy interesante desde el punto de vista pedagógico entonces se supone que cuando él describió sus animalculos él al igual como se haría hoy día lo envió como una publicación un reporte científico a una revista a un journal como decimos actualmente de alguna revista en este caso de la sociedad de la Real Sociedad Científica de Londres ¿ya? entonces él envió esto para ser considerado para publicación entonces esta historia que es mentira cuenta que recibió una carta de rechazo que no le gustó el artículo científico que el señor había investigado y el artículo es muy gracioso de leer entonces aquí está la carta la voy a leer porque no creo que los de atrás lo lean lo alcanzan a leer dice estimado señor Anthony Van Liebenburg su carta del 10 de octubre ha sido recibida aquí con diversión ¿ya? da cuenta de miles de pequeños animales vistos nadando en el agua de lluvia con la ayuda del llamado microscopio ¿ya? hizo que los miembros de la sociedad hizo en los miembros de la sociedad considerable alegría cuando se leyó en nuestra última reunión ¿ya? su nueva descripción de las anatomías diversas y ocupaciones de estas criaturas invisibles llevaron a un miembro a imaginar que su agua de lluvia de lluvia perdón podría haber contenido una amplia porción de licores destilados absorbidos por el investigador o sea básicamente no lo estaban creyendo que se había tomado unos copetes y que en realidad lo que observó lo imaginó ¿ya? voy a saltar esa parte que en realidad no entiende la traducción en cuanto a mí yo retengo en cuanto a la sobriedad de sus observaciones y la veracidad de su instrumento sin embargo un voto de haber sido tomada entre los miembros acompañado la mente informal de que por considerables risas se ha decidido no publicar su comunicación en las actas de esta sociedad de esta estimada sociedad sin embargo todos aquí le desean que sus animalitos tengan una buena salud y prodigalidad y un buen manejo por su descubridor ingenioso ¿ya? esta es una traducción más o menos nomás de mi inglés antiguo traté de traducirlo así y me quedó medio raro me quedó como traducción de Google ¿ya? pero bueno entonces independiente de que esto sea mentira y en que en el tiempo de las fake news van a encontrar que en muchas partes dicen que es verdad relata algo que lo interesante que debe haber sido para la gente que no tenía la experiencia y aquí volvemos a la clase 0 de este curso no tenía la experiencia de observar animales como a través de la tecnología la gente pudo tener otras experiencias que no tenía antes ¿ya? en este caso un microscopio así que debo de imaginarme la sorpresa de las primeras personas que lograron observar el microscopio y de hacer cuenta que tal vez el agua que bebían del riachuelo no era tan limpia sino que tenía muchas cosas que estaban dando vuelta ¿ya? entonces era muy interesante entonces después de la época de Liebenbach hay una brecha más o menos de 150 o 200 años en que en realidad no hay mucho avance en este ámbito una explicación a eso es que existía en esa época una amplia creencia acerca de la generación de la vida de manera espontánea ¿ya? por ejemplo que los ratones surgían de ropa sucia o hojas de maíz cosa que es una observación interesante que podría ser corroborada por cualquier campesino no documentado del día de hoy es decir en el campo si uno recoge maíz y lo deja por ahí tirado después de la cosecha efectivamente salen ratones entonces esa es una observación muy interesante porque es una observación basada en una experiencia que es el ver que salgan ratones pero eso no lo como lo hemos conversado tantas veces no lo invalida como explicación la diferencia viene en el criterio que uno pone para aceptar o no eso ya en el año 1833 Robert Brown le da el nombre al núcleo de la célula Robert Brown es más conocido aquí por los químicos porque él describió también lo que se llama el movimiento browniano es decir que la energía cinética a nivel molecular se expresa como movimiento de las partículas al azar entonces si ustedes si ustedes le siguen la pista alguna de esas pelotitas rojas de ahí se dan cuenta de que no es posible predecir la trayectoria sino que es totalmente como al azar entonces eso es lo que se llama agitación térmica movimiento browniano entonces el el señor Brown que fue uno de los que aportó con la teoría celular no solamente aportó diciendo que las células tenían núcleo sino que además trabajó en esto de la descripción del movimiento a nivel molecular y a raíz de eso a este movimiento se le llama el movimiento browniano de ahí viene eso fue hasta bastante tiempo después que en 1839 hacen su aseveración los señores Teodor Schwann y Matthias Sladen que todos los seres vivos están formados por células y 50 años después el señor Rudolf Birchhoff que todas las células provienen de otras células ¿ya? entonces ¿cómo es esto? el señor Matthias Sladen era botánico ¿ya? mientras que el señor Schwann era fisiólogo entonces el señor Matthias Sladen que era Sladen perdón que era botánico llegó a la conclusión de que todas las partes de la planta estaban conformadas por células eso quiere decir que con ayuda del microscopio observó muchos cortes de partes de la planta y llegó a la conclusión que todas eran células pero resulta que el señor Schwann dijo que también era amigo del señor Sladen dijo que también los animales están compuestos de células entonces imagino que en algún día se dijeron traducido al chileno oye flaquitos ¿sabes qué? parece que estamos estudiando lo mismo ¿cachai? ¿ya? entonces parece que todas las células están o sea todos los cerebros están hechos de células ¿sabes? por otro lado en 1855 el señor Robert Remach descubre la división celular y confirma la existencia de la membrana plasmática ¿ya? con esta idea digamos de la división celular fue posible observar que las células provienen de células preexistentes ¿ya? entonces no es tan obvio obviamente para poder inferir de que aquí tenemos dos células y que provienen de otra hay que haber observado el proceso de división celular para darse cuenta de que todas las células provienen de células preexistentes ¿ya? algo que está en la teoría celular y que uno dice bueno ¿cómo llegaron a esa conclusión? a través de la observación de la división celular ¿ya? ¿y quién lo hizo? el señor Remach y el señor también otra persona que que en realidad se le atribuye el haber dicho eso pero ya lo había dicho un poquito antes el señor Remach el señor Bitschoff después de estudiar patologías celulares es decir células enfermas sugirió la frase que ustedes ya conocen como que las células deben surgir de células preexistentes ¿ya? entonces hay por ejemplo la mitosis que muestra claramente cómo surgen nuevas células a partir de células preexistentes entonces no fue hasta bastante tiempo después en el año 64 que yo no sé por qué alguna gente en la prueba confundió el Big Bang con el experimento de la generación espontánea no sé no sé dónde vino eso pero aquí se los presento fue el señor Pasteur que ustedes saben que en la facultad de química y biología el edificio blanquito que está al lado que es más nuevo que el otro edificio se llama Luis Pasteur en gracias a que hay un porcentaje importante de académicos de la facultad de química principalmente que hicieron su pogrado en en Francia entonces fue un gesto digamos de reconocimiento hacia la tradición europea de la ciencia haberle puesto Luis Pasteur y vino la la embajada de Francia en su momento cuando se inauguró hace varios años atrás y ustedes se han dado cuenta que en el edificio hay un póster en francés son de ese de ese evento entonces hice un experimento elegantemente simple como son los buenos experimentos en biología y que usted ya lo saben que una especie de caldo de cultivo donde pueden crecer cosas lo hirvió y si se deja este recipiente que tiene un largo tubo de vidrio que lo comunica con el exterior si se deja así puede permanecer alto mucho tiempo inerte pero si uno corta eso y permite que la la atmósfera entre en contacto de manera fácil con el interior de ese caldo que contiene muchas cosas que le gustan a las bacterias se va a producir un desarrollo de microorganismos al interior de eso entonces eso quiere decir que si nosotros tenemos un medio de cultivo rico en todas las cosas que le gustan los microorganismos los microorganismos si es que no preexisten en ese caldo de cultivo no van a surgir espontáneamente que va en contra de la idea de la generación espontánea que conversábamos hace un minuto pero profesor pero por qué no entró por ahí un microorganismo así como de lado bueno tal vez tal vez pasó eso digamos la versión como simplificada pero por el mismo tema del movimiento browniano tal vez una partícula de polvo que contenía una bacteria simplemente chocaba con las paredes y era como era tan largo era imposible que llegara finalmente hasta el caldo entonces no sabemos exactamente entonces por eso que cuando encuentren nuevamente en sus libros la teoría celular aparece en muchas partes va a aparecer este triangulito que hay acá que la teoría celular está fundamentada en el trabajo de Schleidenshwan y Birchow y la teoría celular completa clásica sería la siguiente todos los organismos están compuestos de una o más células la célula es la unidad básica de la vida en todos los seres vivos y todas las células son producidas por la división de células preexistentes y ahí con la contribución digamos de cada uno de los seductores ahora ¿cómo entendemos la teoría celular moderna? ¿ya? la célula contiene la información hereditaria entonces aquí metemos la genética que se transmite de célula a célula durante la división celular ¿ya? todas las células son básicamente las mismas en composición química y las actividades metabólicas así que metemos el metabolismo y la estructura ¿ya? todas las funciones químicas y fisiológicas básicas se llevan a cabo dentro de las células ¿ya? así como podemos encontrar a nivel del organismo completo movimiento nutrición podemos también verlo reflejado al nivel celular ¿ya? y la actividad de las células depende de estructuras subcelulares dentro de las células y aquí es donde están los organelos la membrana pragmática entonces no solamente es importante la célula como tal sino que hay subestructuras celulares que llamamos organelos que tienen funciones específicas bueno entonces ahora vamos a hablar un poco del tamaño de las células ¿ya? y nos vamos a hablar de los celulares como dice la diapositiva esto es una evolución de los celulares en los últimos años del celular modelo ladrillo que llegó a existir en Chile alguna vez hasta a ver ustedes tal vez tuvieron ese ¿no? ¿hay alguno que haya tenido ese? ¿sí? eso de allá no pero ese tal vez sí de acá bueno casi todos tienen este el smartphone ¿ya? bueno estos se siguen vendiendo de hecho el celular más abundante en el mundo es este modelo que es un modelo Nokia porque la batería le dura mucho entonces en aquellos países africanos donde el acceso a la energía es limitado ese tipo de celulares sigue siendo muy popular bueno entonces vamos a hablar por qué las células son del tamaño que son ¿ya? que es una pregunta que le puede sonar un poco obvia ¿ya? pero ustedes se han dado cuenta que no es tan obvia de responder entonces ya hemos sabido de que hay escala para el tamaño de las cosas el la célula vimos vimos el tema del tamaño de las cosas ¿verdad? la escala que es lo que un milímetro que es lo que un ¿se acuerda o no? ya ¿qué es lo que era una micra? que no es lo mismo una micra que un micrón ¿ya? que micra es en español y micrón es en inglés ¿lo oí con usted? ¿no? enchúfeme porque tengo tantos cursos que se me olvidan ya bueno entonces nosotros siempre nos vamos a mover en el orden de milésimas de milímetro al referirnos a la célula o millonésimas de milímetro al referirnos a las células más pequeñas como pueden ser las bacterias por ejemplo que son del orden de micrones de tamaño la bacteria más grande que existe es como de un milímetro ¿ya? la más gigante que pueda existir pero en general están del orden del 1 a 5 micras de tamaño los virus están en el orden de los nanómetros del orden de 10 a la menos 9 metros ¿ya? o sea 0,000000001 metros ¿verdad? y esa es la escala la escala métrica que nosotros usamos habitualmente para referirnos a a estructuras celulares o a células ¿ya? entonces como dije las células pequeñas están del orden de los milímetros micrómetros y las partículas como virus como macromoléculas grandes están del orden de los nanómetros entonces cuando hablamos hablamos de células de componentes de las células nos vemos en estos últimos tres rangos habitualmente ¿ya? y esto es una escala que separa en uno por día a la tres cada uno de los distintos niveles ¿ustedes no utilizado o se han escuchado también de otros tipos de cosas que no son de la que no no son unidades que se utilizan aquí habitualmente en la escala métrica por ejemplo ¿alguien me dice una? Armstrong dije alguien tímidamente por ahí ¿cuántos son los Armstrong? a la menos diez ¿verdad? ese es un Armstrong antes como que se solía utilizar hartos a medida pero ahora ya ha quedado en descrédito porque tratamos de homologar el uso de la misma escala de medidas ¿ya? entonces para estudiar el tamaño que tienen las células tenemos que tener algunas consideraciones respecto a su tamaño ¿ya? entonces por ejemplo algo interesante es como podemos hacer intercambios como las células realizan intercambio con su entorno y eso va a depender de la superficie que tenga una célula entonces ¿cuál cuál es la respuesta a la pregunta que está en la pizarra? o sea en el diapo ¿qué se disuelve más rápido? ¿yo echo un cubo de azúcar al café o echo una cucharada de azúcar? ¿y por qué? no está más esparcido ok pero ¿qué significa eso desde el punto de vista de las partículas de azúcar? ya alguien dice que está más fácil romper los enlaces ¿qué pasa con la superficie del cubo comparado con la superficie de los granos de azúcar de la cucharada? es menor ¿verdad? hay mucha más superficie expuesta al solvente en una cucharada de azúcar que en el cubo de azúcar eso es como obvio por lo tanto la reacción química de disolución ocurre más lento en el caso de un cubo de azúcar que comparado con una cuchara porque hay menos superficie expuesta para que pase la reacción química entonces hay algo interesante las cosas grandes tienen poca superficie para interactuar con el medio entonces pensando como una célula tal vez no sea buena idea ser muy grande porque la capacidad que tenga la célula de intercambiar sustancias por ejemplo nutrientes o oxígeno en el caso de una célula que haga respiración celular va a estar limitada por el tamaño no es bueno ser muy grande no es bueno ser goxila aparte de tener el placer de destruir edificios a goxila le costaría un poco respirar porque tendría poca superficie de intercambio gaseoso de la misma manera ¿qué se va a enfriar más rápido? ¿las papas fritas o una papa al horno? de nuevo lo mismo de nuevo lo mismo la papa frita porque la papa frita mostrar así como está en la imagen porque no estoy asumiendo de que la papa frita es la papa entera frita ¿ya? tiene más superficie expuesta al entorno en este caso al aire por el cual puede traspasar calor por convección ¿ya? entonces una papa frita rebanada como está mostrada en la figura tiene una superficie mayor que una papa entera ¿ya? por lo tanto se va a enfriar más rápido y lo mismo ¿qué hace que el té verde sea más rápido? ¿la hoja es de té o en polvo? bueno obviamente en polvo mayor superficie de intercambio para que se disuelva el té ¿ya? bueno entonces ahora traduciendo esto a la célula ¿cómo queda? la membrana plasmática de una célula es la superficie de intercambio de materiales entre el interior y el exterior de la célula entonces ¿qué necesita la célula? necesita ingresar oxígeno por ejemplo necesita nutriente ingresar agua por otro lado esta superficie de intercambio también tiene que servir para sacar cosas que no queremos que esté dentro de la célula por ejemplo dióxido de carbono desecho o productos que esta célula se haya especializado en producir y que sean necesarios para otras células como hormonas proteínas ¿ya? entonces necesitamos una célula necesita una superficie que sea capaz de hacer este intercambio de cosas que necesitamos y cosas que necesitamos desechar ¿ya? entonces a medida que la célula se hace más grande como muestra el esquema se requiere de más recursos para ser importados ¿ya? porque hay una célula más grande entonces hay más procesos que están ocurriendo adentro hay más metabolismo hay más síntesis de cosas y por otro lado también va a producir más desechos los cuales necesitan ser exportados por lo tanto un volumen más grande requiere de una mayor superficie de intercambio para poder satisfacer la necesidad de una célula ¿ya? entonces a medida que la célula se hace más grande el área de superficie en relación al volumen se hace más pequeño entonces a ver entonces hay un ejemplo imaginemos una célula cuadrada ¿ya? ¿ya? entonces una célula cuadrada de arista uno ¿cuál es su volumen? uno ¿ya? ¿y cuál es la la superficie de ese cubo de de lado uno? ¿en unidades arbitrarias al cuadrado? no pues seis si este vale uno sea la unidad que sea uno por uno el lado es uno y la superficie es la suma de los seis lados ¿ya? entonces la superficie sería seis entonces la relación superficie a volumen sería seis a uno en cambio ah bueno esto quiere decir que hay por cada unidad de volumen hay mucha unidad de superficie para hacer intercambio eso significa seis a uno por cada unidad de volumen ese uno que está ahí hay seis unidades disponibles para hacer intercambio ¿pero qué pasa si hacemos crecer la célula? hacemos crecer nuestro cuadrado virtual a tres el triple entonces esto es pura álgebra y matemática fundamental el volumen es 27 ¿ya? y la superficie si empezamos a sumar los cuadraditos va a ser 54 y la razón volumen superficie va a ser dos es a uno entonces miren que interesante un ejercicio matemático súper simple por cada unidad de volumen que tenemos nuestro volumote aquí de tres por tres solamente voy a tener dos unidades de superficie para hacer intercambio o dicho de otra manera si yo tengo si yo tengo que eliminar algo un desecho que está aquí en medio de mi esfera en el caso en el caso de que la esfera sea grande voy a tener que desplazar gastar energía en eliminar ese desecho mucho más distancia porque la superficie disponible va a ser menor que es distinto de cuando tengo esta esfera más pequeñita la distancia va a ser menor entonces en términos de metabolismo tengo que invertir mucha más energía no solo para ingresar cosas sino para eliminar cosas entonces la relación superficie volumen cuando es de algo pequeño es más fácil intercambiar cosas con el entorno porque hay más superficie disponible por unidad de volumen ¿ya? algo tan simple como eso y es por eso que las células en general no son grandes uno podría hacer el ejercicio de tal vez las células más grandes sean de los organismos que tengan metabolismo más bajo ¿ya? eso sería interesante pero igual el profesor no sabe pero una planta por ejemplo podría ser un candidato de algo que tiene un metabolismo menor que un vertebrado mamífero por ejemplo y las plantas ustedes aún no saben por simple observación que sus células son más grandes ¿ya? entonces todo este problema del tamaño de las células tiene que ver con la capacidad de intercambiar que tenga la célula intercambiar sustancias con su superficie entonces esto se facilita cuando las células son pequeñas cuando la célula es pequeña tiene un volumen pequeño pero tiene una superficie grande ¿ya? entonces es más fácil intercambiar sustancias con el medio externo ¿se ve? esto es como matemática súper simple para explicar el tamaño de las células y aquí ya la distancia de la difusión entonces entonces características características generales de la célula y en lo cual nos vamos a centrar básicamente lo que queda del resto de mi unidad ¿cuántas clases quedan? quedan como tres o dos como tres clases ¿ya? niños perdidos como tres también así que pero el poder de la condensación del profesor es muy alto así que características de las células entonces lo que vamos a ver en el resto del curso son características generales de las células ¿y qué es lo que nos va a interesar? nos va a interesar la membrana que las rodea vamos a estudiar lo que pasa ahí en la membrana lo que pasa al interior del citoplasma lo que constituye la célula lo que pasa en estos organelos orgánulos que son los que dan pie al metabolismo de la célula y lo que pasa también en el núcleo de la célula que es donde se produce la síntesis de ADN y que hemos visto esos componentes por separado pero ahora lo vamos a ver en el contexto del funcionamiento de la célula ustedes saben que en general podemos clasificar aquellas células en dos tipos las que tienen núcleos y las que no tienen núcleos las células que tienen núcleos las llamamos eucariontas las que no tienen núcleo organizado se llaman procariotas y hoy por hoy la clasificación moderna es un poco distinto tal vez de lo que ustedes han aprendido del colegio la clasificación de los organismos que habitualmente uno aprende en el colegio tiene que ver con una clasificación que a mí en particular me gusta bastante que se llama la de los cinco reinos ¿verdad? ¿cuáles son los cinco reinos? animales protistas plantas fungi monera ¿verdad? esa es la clasificación clásica de los cinco reinos de Whittaker ¿no? si no me equivoco no bueno no lo puse aquí pero esa clasificación clasifica los organismos por una cosa que de punto de vista del biólogo de campo es muy bonita que es la forma de vida de los organismos entonces las plantas hacen su plantidad los animales su animalidad y los hongos su fungidad digamos y es algo que es muy cercano a la gente y uno lo puede identificar ¿ya? entonces es como es como súper me gusta esa clasificación pero en cambio la clasificación moderna que utilizan los biólogos modernos utiliza técnicas o tecnologías disponibles hoy por hoy que es por ejemplo la biología molecular entonces hoy por hoy no utilizamos esa clasificación de los cinco reinos sino que utilizamos esta que es la clasificación que se llama de dominios entonces aquí hay algunas cosas interesantes cuando uno compara el material genético de los organismos y compara su similitud puede construir un árbol de relaciones ¿qué quiere decir este árbol? que aquellos organismos que están en ramas contiguas como pueden ser por ejemplo en el reino en el dominio eucariontes el reino fungico en las plantas están relativamente emparentados están cerca entonces en esta estructura de árbol las ramas que están cerca significa un parentesco de tipo genético esta es la manera en que se construye esto ¿ya? en cambio aquellas ramas de este árbol que son distantes quiere decir que están su parentesco está muy separado ¿ya? uno podría con la ayuda del registro fósil ponerle tiempo a esto digamos enraizar el árbol en términos del tiempo y decir que más o menos esta separación de parentesco de por ejemplo de las bacterias con el reino con el dominio arquea ocurrió hace tantos millones de años uno puede estimar eso ¿ya? entonces aquí aparece un nombre que tal vez sea nuevo para algunos de ustedes que es el dominio arquea ¿ya? y es un dominio muy interesante que son antes se clasificaban como bacterias ¿ya? y ese tipo de bacteria entra todo un grupo de bacterias muy especial y tal vez el más conocido de eso es un grupo que se llama las extremófilas ¿ya? ¿cuáles son estas bacterias? uno aquí en Chile tiene muchas uno tiene la chance de ir al norte de Chile a los geysers del Tatio y si uno va a los geysers del Tatio le voy a contar al profesor porque el profesor nunca ha ido a los geysers del Tatio si uno va allá y y está cerca de esta surgencia de agua caliente se da cuenta que hay zonas de esta agua caliente que tienen distintos colores ¿ya? unos colores rojos otros amarillos y eso contrariamente a lo que ustedes pueden esperar no son acumulación de sales de colores sino que son bacterias bacterias que tienen la habilidad de vivir a esas temperaturas vivir perfectamente a 100 grados centígrados ¿ya? entonces todo ese grupo de bacterias tienen características genéticas muy distintas de este otro tipo de bacterias que están por acá y a muchos de ellos se les llama como extremófilas ¿ya? es como el nombre común ¿ya? entonces se supone que ah bueno y dentro aparte de esas que tienen que ver con la temperatura hay bacterias que viven en temperaturas o sea perdón en ambientes muy tóxicos por ejemplo en ambientes en las minas de hierro abandonada con una alta contaminación de metales pesados entonces son organismos bien particulares y no se da de extrañar de que por las cosas que hemos conversado la gente que está buscando vida extraterrestre ahora mira con otros ojos el descubrimiento de que haya fuentes termales por ejemplo en lunas de Saturno por ejemplo piensen que no solamente existe la chance de encontrar moléculas orgánicas como el experimento de Miller-Urey sino que tal vez existe la chance de encontrar algún tipo de microorganismo asociado a esas fuentes termales ¿ya? es por eso que la sonda que el año pasado había viajado y que había viajado por mucho tiempo desde la década del 70 creo que fue a explorar las lunas de o sea la Saturno que no me acuerdo como se llama se me olvidó esa sonda de manera precautoria después de estudiar y estar varios meses orbitando en torno a Saturno la destruyeron intencionalmente hicieron que entrara en un vuelo rasante en la superficie de Saturno para que se quemara totalmente porque entre las cosas como dañinas que tenía tenía unos unos reactores no unos reactores unas celdas eléctricas en base a plutonio que plutonio emite radiación por mucho tiempo y eso mediante unas placas eléctricas que transforman el calor a la energía eléctrica era la fuente de energía entonces ellos no querían que accidentalmente fuera a caer en una en una luna de Saturno que tenía que encontraron que tenía geysers entonces era muy interesante porque era el homólogo de que aquí se ha descubierto en el planeta Tierra todo un ecosistema que no funciona en base al sol que es como lo que uno aprendió del colegio el ciclo de energía es el sol las plantas no eso ya no es válido hay partes de nuestro planeta que el sol no juega función por ejemplo las pequeñas fosas no se no llaman las fosas pero lugares termales ubicados en fosas en lo profundo del mar que la energía proviene de esas aguas termales y hay todo un ecosistema ahí pero que no utiliza el sol como fuente de energía entonces piensan que tal vez en esas lunas de Saturno pasa lo mismo entonces para evitar contaminar eso decidieron esta sonda que estudió la atmósfera de Saturno estudió los anillos estudió las lunas incinerarla entonces hicieron una el último acto de eso fue un suicidio controlado de navegar a alta velocidad por la superficie para quemarse en la superficie para no contaminar la superficie ni de Saturno ni de las lunas es algo muy interesante que dado dado que conocemos que en ambientes extremos pueden existir organismos vivos ahora la gente que está haciendo exploración en exobiología está siendo más cuidadoso con eso porque no vaya a pasar que la famosa sonda Viking que se envió a Marte en la década del 70 haya transportado bacterias y que ahora estén las bacterias que empecemos a encontrar en Marte resulta que son la panespermia o sea de aquí para allá las mandamos de vuelta y contaminamos y empiezan a surgir formas de vida en Marte que no existían antes porque venían con la primera exploración espacial de los seres humanos esa es una posibilidad que no ha sido descartada ¿ya? Dígame que ahí dice que el nivel taxonómico se ve desde la arena ¿por qué desde la arena? Claro bueno hay varios motivos por eso uno había un ejercicio que en realidad lo tuvimos que sacar del curso de biología porque ustedes son muchos que se le ocurrió un taxónomo no es un invento mío pero yo hice la traducción en esa guía de laboratorio que está un poco inspirado en el trabajo del Liebenbach se llama la taxonomía de los caminálculos ¿ya? entonces es un señor que hizo un artículo científico que era ¿qué pasa? ¿cómo clasificaría usted la vida en un planeta si de repente yo le presento en una foto los organismos que viven en ese planeta? ¿cómo haría usted la taxonomía? entonces es un ejercicio muy interesante yo se los puedo dejar la guía en el sitio web a los que le interesa es muy pedagógico y que esta persona inventó este asunto y lo que uno se da cuenta es que el problema y ese es el objetivo del ejercicio que la taxonomía es decir obtener clasificaciones de los organismos depende mucho de la persona que está clasificando entonces lo más probable y eso es lo que pasa con el ejercicio que algunas cosas son súper evidentes y tendemos a tener el mismo acuerdo pero en otras cosas pensamos distinto por distintos motivos nuestra historia personal la manera que tienen que ver los chilenos el mundo y que es distinta a los ingleses etcétera etcétera entonces entonces el punto está bueno ¿cómo optamos una clasificación que nos dé cuenta de eso del sesgo humano? entonces para eso esta clasificación que no dice la fecha pero es como finales de los 70 cuando ya estaba el boom de la biología molecular y podíamos secuenciar el genoma de organismo bueno hagamos algo que no tiene que ver con la opinión de la persona que lo está analizando sino que tiene que ver con algo que es un poco invariante que es el genoma porque resulta que organismos que tienen el mismo genoma si uno lo pone en otro ambiente el fenotipo puede cambiar el cómo se ven porque depende de las condiciones en las cuales está pero el gen sigue siendo igual ¿ya? entonces se optó por utilizar ARN un ácido nucleico porque es menos variable que el fenotipo entonces por eso se optó a esto que todas estas clasificaciones son convenciones entonces pongámonos de acuerdo que ahora vamos a clasificar en torno al material genético entonces salió esto el día de mañana al igual como pasó con Plutón por ejemplo que dejó de ser un planeta el día de mañana puede existir otra convención basada en otra cosa distinta ¿ya? entonces son acuerdos que se toman pero este acuerdo parece ser razonable un poco con la historia de la vida en nuestro planeta ¿ya? de los seres vivos que han existido y dentro de los seres vivos los más numerosos son los organismos de tipo procariontes ¿ya? como el caso de las bacterias las bacterias son importantes muy importantes para nosotros no solamente porque son procariontes sino porque son muy importantes en la producción de alimento bacterias las bacterias hacen lo que las plantas no pueden hacer que es fijar nitrógeno de la atmósfera y ese nitrógeno dejarlo de una manera disponible que pueden usar las plantas por lo tanto gracias a las bacterias muchas plantas pueden crecer por otro lado gracias a las bacterias nosotros podemos digerir mucho alimento y obtener nutrientes que de otra manera no podríamos nosotros no podemos tener un intestino digamos estéril tiene que haber bacterias para que nos ayuden en la digestión ¿ya? por eso están de moda estos probióticos ¿no? es que contienen bacterias ¿no? no contienen bacterias patógenas que se yo sino que el probiótico es bacterias un cultivo de bacterias que le ponen sabor a fresas no sé a gusto del consumidor pero los probióticos son esos son un cultivo de bacterias bacterias que son que viven digamos naturalmente y también debido a nuestro cambio de dieta en que tenemos la diversidad de alimentos que consumimos se ha estrechado entonces nuestros los procurantes no son nuestros amigos son nuestro amigo y tiene una estructura que nosotros vamos a conversar un poco más en detalle en una clase siguiente y las las células eucariontas lo cual incluye los hongos los protistas las plantas y las células animales poseen muchos organelos de los cuales vamos a ver principalmente la mitocondria la membrana que sería como un organelo en sí mismo también y sabemos y en algunos casos especulamos que nosotros como eucariontes mamíferos estamos como en la cúspida de la complejidad de organismos cúspide quiere decir que tenemos metabolismo más complicado pero que si retrocedemos en el tiempo podemos encontrar organismos más simples que tienen rasgos que nosotros hemos heredado ahora alguien se preguntará bueno y como sabemos como eran los microorganismos hace millones de años atrás es una pregunta difícil y la respuesta es bastante especulativa entonces por ejemplo nosotros sabemos que en el registro fósil hay organismos que dejan huella por ejemplo porque tienen una cáscara que los proteja entonces los organismos que podemos encontrar hoy por hoy que se parecen mucho si lo comparamos con el registro fósil de las cáscaras podemos especular ya que yo puedo datar la antigüedad de las cáscaras que en esa época existía ese tipo de organismo entonces un ejemplo claro de eso son las cianobacterias por ejemplo que son bacterias que hacen fotosíntesis que son bastante antiguas y que algunas de ellas generan una envoltura y que eso se llaman estromatolitos y si uno se va a los estromatolitos más antiguos uno puede especular que donde hay registro fósil de estromatolitos donde no hay cianobacteria sino que está la cáscara de la cianobacteria lo más probable que en esa edad que es posible datar por técnicas de radiocarbono y otras técnicas es posible especular de que efectivamente dentro de esa cáscara vivió una cianobacteria hace tantos millones de años entonces esa es la manera que uno tiene con la herramienta científica construir este tipo de tablas que son especulativas respecto a la vida que existió hace millones de años atrás hay otras cosas un poquito más especulativas por ejemplo los primeros artrópodos los primeros artrópodos es decir los primeros organismos parecidos como a insectos que tenían apéndice y podían moverse los primeros de ellos no tenían un esqueleto y su esqueleto externo no era lo suficientemente sólido para dejar registro fósil eran blandos entonces alguien se preguntó bueno y cómo uno puede saber que existieron antrópodos hace tantos millones de años entonces a alguien se le ocurrió estudiar bueno tal vez el antrópodo como tal no dejó esqueleto pero a lo mejor dejó huellas y resulta que se han encontrado por donde caminó un antrópodo que no dejó registro fósil pero quedaron sus huellas la gente especula a partir de eso de que esas huellas no fueron al azar sino que fueron hechas por un organismo vivo similar a los antrópodos que conocemos hoy por hoy es muy interesante cómo la gente puede especular lo que pasó hace tantos millones de años con los primeros microorganismos porque no tenemos la evidencia no tenemos el fósil preservado del organismo pero tenemos evidencia que se la podemos atribuir a un organismo vivo como la cáscara que la envolvía o las pisadas eso es muy interesante ah y con eso terminamos esa es la clase de hoy jóvenes que no les Gracias por ver el video.